¿Puedo hablar con Carlitos Herba o tengo que seguir hablando con el licenciado? Lo autorizo, puede hablar con Carlitos Herba. Sí, lo oficial autorizo. Ok, ahí está. Sí. Carlitos, qué gusto recibirte, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? Encantado para todos, oficial. Le presento, Carlos Herba. Sí. Bueno, qué locura linda esta de hacer teatro, digo, porque permite ir jugando con distintos personajes, seguir descubriendo mundos maravillosos y que tengamos la posibilidad de observar gran parte de esto el próximo fin de semana. La verdad que es fantástico, fantástico. Una vez más, el agradecimiento a la municipalidad, sinceramente, porque, digamos, hay todo un marco que no está a la vista, que uno ve el resultado final, ¿no?, que es el trabajo, pero desde tener un profesor, un director de teatro, digamos, permanentemente, de tener el apoyo, las instalaciones, eso hace que se pueda llevar adelante. Para nosotros, sinceramente, es un placer infinito, porque hay un ida y vuelta, si bien, como lo decías, lo lindo de poder jugar a esto, de poder brindarse y experimentar un montón de situaciones, inclusive, bueno, acá está un poco la gran diferencia con el teatro profesional, o sea, esto es totalmente amanteo. Juan, por ejemplo, tuvo que dejar de trabajar para venir a hacer esta nota. Yo, como casi nunca trabajo, entonces no me voy a cambiar de ropa. Ya lo dices, licenciado. Claro, para él le surge un esfuerzo, para mí, digamos, casi que estoy chocho. Pero, no, realmente los compañeros, o sea, todo el tiempo que le dedican a estudiar en su domicilio, pero después, horas de ensayo, horas de dejar la familia, y bueno, tienen unos nutrientes fenomenales. El teatro hemos descubierto, ojalá pudiéramos vivir de esto, ¿no?, pero yo siempre digo que, bueno, nosotros trabajamos para comer y actuamos para vivir. No vivimos de el teatro en sí, pero vivimos con el teatro. Y me permite hablar con Juan Fantini, un amigo que tengo, en vez de con el comisario Fantini. Por favor, por favor, oficiales. ¿Cómo te vas, Juancito? Bien, bien, muy bien. Qué alegría, qué alegría. Digo, cuando te vi la primera vez en la obra que se presentó, El burgués gentil hombre, una obra de Molière, yo decía, qué bueno que te animás a romper algunos tabúes, algunos miedos de la situación, ¿no? ¿Cómo surge esto? Mirá, esto surge, qué sé yo, un poco tarde, quizás, porque, vos sabés que en mi casa siempre se hizo teatro, mi papá hacía teatro, cuando se daba teatro del siglo, que el director era Pelé de Loaldi, y entonces ahí ensayaban en casa en Comedor, como era grande, y la verdad que lo pasaban tan lindo, porque se divertían muchísimo entre ellos. Bueno, y después, bueno, ahora, de grande, ahí en la escuela, como estoy en la cooperadora de la escuela, siempre le decía a la señora directora, a Ana Francischetti, de que podríamos ser algún día un acto nosotros ahí, con los miembros de cooperadora, pero siempre que sí, por ahí al final llegaba el momento y no lo podíamos concretar. Entonces ella me dice un día, dice, usted ya que tiene tantas ganas de actuar, dice, ¿por qué no va al teatro que están faltando hombres? Bueno, a mí me puse contento por dos cosas, porque faltaba gente y hombres. Ahí, allá fuimos, ahí empezamos, viste, de a poquito, venciendo un poco la timidez que uno siempre le vuelve encima, pero bien, bien, y de que estamos. Qué bueno. Bueno, quiero agradecerles mucho la gentileza que han tenido, de verdad, que se hayan caracterizado para esta invitación, y que la gente aproveche, sábado que viene Carlitos, a las 22, entrada libre y gratuita, con el extraño caso pendino. Afirmativo. 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 No se olviden de llevar documentos. Si no, no entra nadie. No. No entra nadie. Femenina por un lado, masculina por el otro. Positivo. Positivo. Afirmativo. Gracias, Carlitos. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Muy gentil. Carlos Serva y Juan Fantini son integrantes del taller de teatro. Se produce un...